Los vecinos expresaron que son varias empresas las que por años han explotado los recursos de ese sector y esto ha venido a provocar problemas de inundaciones y correntadas. Mire, la verdad nosotros la que nos estamos abocando ahorita es acerca del tema, lo que es las correntadas que bajen a nuestra comunidad y también por las compañías que en la cual están extrayendo material allá, incluso tenemos ya esta invitación de otros líderes comunitarios que en la cual representan el OCP, pues gracias a ellos también nos están apoyando, porque es a nivel nacional que estamos pasando, no solo a la comunidad de Xepache, sino a todo el nivel quetzaltenco y entonces por esa razón nosotros nos sentimos felices a la vez porque también tenemos a quien nos apoye y vemos puede que sí de verdad nos está afectando demasiado. Hay unas empresas que son de las pomeras extrayendo material de poma, ya son años, más de 22 años en que ellos se están explotando y pues la comunidad hizo un paro en la cual ya no quieren que sigan explotando más. Sectores organizados a alto nivel han presentado propuestas al gobierno y autoridades involucradas en el tema. Bueno, una de las situaciones que hemos definido como política de pueblos indígenas en el seno del Consejo de Pueblos de Occidente es que ya los municipios no estamos solos, sino que es una defensa del territorio y para este caso es el territorio del pueblo mayaquichén. Y esto automáticamente el problema que pueda tener Cantel o que pueda tener San Francisco de la Unión o Lintepec, Quetzaltenango, Zunil, El Palmar, Salcajá, La Esperanza o San Mateo ya no va a ser un problema de municipios sino es un problema de pueblo mayaquichén y Quetzaltenango. La comuna a través de la Comisión de Derechos Humanos revisará el expediente para emitir opinión o proceder como lo manda la ley. Un dictamen que nos pueda permitir como municipalidad y como vecinos enfrentar el tema de la minería que como todos sabemos es un problema nacional y tiene efectos diríamos nacionales pero también los efectos más directos es a nivel de la comunidad y a nivel de las personas. En ese entorno y en ese contexto yo creo que la Comisión de Derechos Humanos Municipal puede emitir una opinión y coordinar con los vecinos para tener los mejores resultados posibles. Luis Hernández y Saúl de León informan en Primera Línea.